el módulo del vector resultante. Entonces, como nosotros tenemos los vectores, la solución de esto es descomponiéndolo en sus componentes rectangulares. Entonces, este vector bolita azul se va a convertir en su componente horizontal azul que vale 1 y vertical que vale 1, un horizontal y un vertical. El vector dos bolitas rojas tendrá una componente que vale 2 en el eje X positivo y 1 en el eje Y positivo. De igual manera, el vector 3 se descomponemos en una componente vertical hacia abajo y horizontal, pero hacia el lado izquierdo. Y lo mismo hacemos con el vector 4 bolitas verdes. Hacia abajo una de sus componentes y horizontalmente hacia el lado positivo otro vector componente rectangular. Observamos verticalmente. Tenemos dos vectores verticales de valor 1 hacia arriba y dos vectores verticales hacia abajo. Entonces, los vectores verticales se anulan. También tenemos dos vectores opuestos horizontalmente que se anulan. y simplemente nos dará aquí. Sí, diga. Sí, sí. Buenos días, profesor. Su pantalla se dejó de compartir. No está compartiendo. A ver un momentito, un momentito. Pues lo que ha sucedido es que... Ahora, jóvenes. Ahora sí se observa. Ahora sí, maestro ya. Sí, lo voy a aumentar de tamaño más bien. Ahora ahí sí se nota mejor, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en este tipo de problemas, y, ojo, es un problema básico, nosotros podemos ya... Decíamos, los vectores verticales se anulan, dos hacia arriba, dos hacia abajo. Tenemos dos vectores opuestos que le eliminamos. Entonces nos quedamos con vectores colineales. Uno que vale 1 y el otro, su módulo, vale 2. 2 más 1, su módulo será 3. Conclusión. Bueno, en este tipo de problemas, en este tipo de problemas, basta descomponerle en sus componentes rectangulares. Cuando yo digo rectangulares, es que forman 90 grados. Gracias a esa... a esos cuadraditos que está mostrando el problema. Entonces, repasamos un problema. Ahora, este problema, estimados jóvenes, vino en alguna oportunidad en el examen de admisión. Entonces, pero miren ustedes la figura, poco extraña, ¿no? Entonces, ahí le tenemos que dar la forma para encontrarle una solución a nuestro problema. Entonces, dice el problema, ¿eh? En el siguiente sistema vectorial, determine el menor módulo que podría tener la resultante de los vectores. Mostrados. El módulo del vector A vale 4 unidades. Entonces, el módulo del vector A tiene 4 unidades. De B no conocemos. Entonces, miren ustedes, para mayor comprensión, dibujamos el vector A y el vector B. Pero B dibujamos con un ángulo de 90. Más 60 estará conformado este ángulo de 150 grados. Solamente hemos hecho girar nuestros vectores, ¿sí o no? Nuestros vectores. Entonces, miren ustedes. ¿Qué hacemos con A? Puesto que conocemos su módulo, le descomponemos en sus componentes rectangulares. Tendremos 4 por el coseno de 60, que es un medio 2, y 4 por seno de 60, que sería 4 raíz de 3 entre 2, 2 raíz de 3. Entonces, como el enunciado del problema dice el valor mínimo, el valor mínimo, entonces, para que tenga valor mínimo, el vector B debe ser opuesto a la componente vertical de A. Es decir, que B también valga 2 raíz de 3, pero en sentido opuesto. Y por teoría de vectores sabemos, dos vectores opuestos se eliminan. Entonces, ¿cuál será la resultante mínima? 2. Nada más que 2. ¿Ya? Entonces, aquí muchas veces, sobre todo cuando la figura no ayuda, porque en los exámenes de veces, como en nuestras prácticas también, algunas figuras no vienen bien construidas. Y cuando no están bien construidas, nos llevan al error. Nos llevan al error. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes, pero, sé que ustedes son del área 1, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuántos alumnos nos hayan puesto el señor? Pero ya les digo, chicos, sea cual área que sea, en los problemas de física, cuando ustedes analizan los problemas de física, poco a poco tienen que desarrollar este don de la observación. ¿Ya? Entonces, y ustedes saben, el primer paso de la investigación científica es la observación. Tomamos otro problema, esto de los problemas clásicos. Jóvenes, muchas veces, muchas veces, y esto se los aclaro, cuando se da examen, uno confunde la función seno con la función coseno. No, eso es normal, ¿por qué? Por el aspecto de la presión que estamos teniendo frente al examen, pues, ¿no? Entonces, dice el problema de, a partir de los vectores mostrados, determine el módulo de la vector, o determine el módulo de su resultante. Y entonces ustedes pueden notar que se repite 37, 37, 7, 53, 37. Entonces, si yo confundo la función seno y coseno, pues voy a tener problemas. Pero, jóvenes, más fácil, más fácil, es hacerlo con la ayuda del triangulito que nosotros conocemos. Con la ayuda del triangulito que nosotros conocemos. 37 grados, el opuesto 3, y la de la gente 4, la hipotenusa 5. En este caso, si tomamos el valor de 20, 20 entre 5, 4. 4 por 4, esta componente, 16, 4 por 3, 12. De la misma manera, 10 entre 5, 2. 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Igualito, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Entonces, ahí se puede comprobar que no necesariamente ustedes van a descomponer seno, coseno, mejor con el triángulo, porque esto te va a facilitar grandemente tu solución. Vemos en X, lado positivo, 16, lado negativo, 12, resulta 4. Aquí, en el eje Y vertical positivo, 20, en el eje negativo, 17, 20 menos 17, 3. Forma un ángulo de 3, 4. ¿Cuánto es su resultante? 5. Todo está en relación a ese ángulo. Entonces, amigos jóvenes, señoritas, siempre cuando hay la presión del examen, etcétera, etcétera, vuelvo a repetir, puedes confundir la función seno, coseno, pero ya este triangulito, ese difícilmente te va a confundir. Entonces, esta pregunta que es básica, de primer nivel, vas a decir, ese problema era sencillo, era fácil. ¿Sí o no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, por favor? Siempre preguntando. Preguntar no es ofender. Entonces, ustedes, ahí a todos, en general, jóvenes, número uno, una cualidad que deben tener para dar su examen, número uno, ir tranquilos. Número dos, durante el examen, toda su concentración, ponerle en el examen. porque si ustedes van a ver, van a estar distraídos, no. Y como yo les digo a mis alumnos, ¿no? Muchas veces en el aula donde se da el examen, en el aula que se da el examen, el profesor o los profesores se ponen al lado del alumno y el pobre alumno se pone nervioso, ¿no? porque está ahí el profesor, no porque esté haciendo algo irregular. En esos momentos, dígale, profesor, por favor, podría retirarse hacia adelante y hacia atrás porque estoy dando mi examen. Su presencia en este lado me hace, me pone nervioso, yo no estoy jugando mi ingreso. entonces, por favor, jóvenes, siempre, y eso con todo respeto, yo creo que los profesores no se van a molestar. El que habla muchas veces ha participado de estas actividades, el que está conversando ahora, yo soy docente en la Universidad del Centro. Entonces, siempre, bueno, el que conoce pues da la facilidad a los alumnos, pero el que no conoce lo perjudica, lo perjudica. Bueno, acá tengo, bueno, estos son problemas anteriores. Voy a salir de este archivo y voy a entrar a ver a cinemática, ¿ya? Voy a entrar a cinemática. Entonces, a ver, un momentito. Ahí. ya tenemos práctica segundito. Un momentito. Aquí tenemos problemitas. De cinemática. Dice qué distancia a partir de las posiciones mostradas debe recorrer el móvil 1 para alcanzar al móvil 2. Entonces el gráfico inicial, el gráfico inicial, miren ustedes, el móvil 1 está 80 metros detrás del móvil 2. ¿Quién recuerda eso? Recuerda la fórmula del alcance, ¿no es cierto? Entonces, entonces la ecuación del tiempo de alcance, distancia que lo separa entre la diferencia de velocidades, la velocidad mayor menos la velocidad mayor, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, 80 metros que lo separa, la diferencia es 8, el tiempo de alcance es 10 segundos. Entonces, la distancia será la velocidad 1 por el tiempo de alcance, dando una distancia de 180 metros. 180 metros. Bueno, esta es de los clásicos, pero ahora lo más clásico en los exámenes, si viene cinemática, viene gráficos. Entonces, seguramente por las clases que han recibido, en un gráfico, posición, tiempo, y tengo un gráfico, una línea inclinada, eso, jóvenes, ya me indica que estoy trabajando, estoy trabajando con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, miren, dice, en el gráfico mostrado, determine la posición de la partícula en 0,25 minutos, ¿no es cierto? En otras palabras, 0,25 por matemáticas sabemos que es un cuarto de minuto. Un cuarto de minuto en segundos significa 15 segundos. Entonces, este de rojito es el saber previo. Nuestro tiempo está en segundos, ¿ven? Para confundirlos, lo han puesto en minutos. Entonces, miren ustedes, analizamos el gráfico. El gráfico verticalmente me dice, me da este valor de menos 10, y este valor de 5, ¿no es cierto? Cuando la posición es cero, el tiempo que ha transcurrido es 5 segundos. Entonces, en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, la posición a cualquier tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. De acuerdo, ahora, en el gráfico, este menos 10 será la posición inicial. Entonces, el problema te está dando la posición inicial. La partícula inicialmente inicia su movimiento en la posición menos 10 metros en el eje X. Ahora, ustedes verán, con el dato de menos 10 y 5, construimos un triángulo rectángulo. El cateto puesto en valor vale 10, y el adyacente es 5. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se determina con la tangente del ángulo teta. Ahora, cateto puesto 10, cateto adyacente 5. Ojo, que no se le ubica su signo, se trabaja con su valor. 10 entre 5, 2 metros por segundo. Ahora, me da el tiempo de 15. 2 por 15, 30. 30 más menos 10, 20 metros. Entonces, estimados jóvenes, cuando ustedes tengan un problema de gráfico, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Si no le sabes interpretar, si no le sabes interpretar, va a haber problemas ahí. Va a haber problemas ahí. Vas a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelo? Entonces, jóvenes, particularmente, particularmente, ustedes, vuélvanse analíticos, muy analíticos. Entonces, siendo muy analíticos, ustedes van a poder abordar muchísimos problemas. Recuerden que un problema de examen, como máximo, debes demorarte dos minutos. Y si te demora más de dos minutos, déjalo para, si hay, si sobra tiempo. Ahora, a estos problemas se les denomina problemas clásicos, problemas clásicos. ¿Y qué nos indica el procedimiento de problemas clásicos en cinemática? Tenemos que graficar el problema. Si no graficamos el problema, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Algunos estudiantes han aprendido que la física, problema, fórmula, respuesta. Y yo les digo, la física no funciona así. Pero hay que estar atento de cada detalle, ¿no? ¿Qué dice este enunciado? Dice, un móvil parte del reposo. Velocidad inicial cero. Se desplaza con una aceleración constante, recorriendo dieciocho metros en los tres primeros segundos. Dice, calcular la distancia que recorre durante los siete segundos siguientes. Entonces, miren ustedes, de la lectura ya tenemos presente que se trata de un movimiento rectilíneo, uniforme, variado. Ya, entonces, miren ustedes, jóvenes. Aquí nosotros vemos nuestro pequeño esquema. En el punto inicial, su velocidad inicial es cero. En tres segundos ha recorrido dieciocho metros. Pero también hay algo importante. Al término de los tres segundos tiene una velocidad, ¿no es cierto? Pasan siete segundos y tendrá ya una velocidad prima. En esos siete segundos ha avanzado una distancia de conclusión. Lo que dice este esquema es lo que dice el problema. Bueno, acá no debe haber dudas a ese respecto. A ese respecto. Ahora, miren ustedes, ¿no? Como estamos muy atentos a las ecuaciones, decimos la fórmula de distancia. Si la velocidad inicial es cero, nosotros sabemos que la distancia es velocidad inicial más velocidad final entre dos por el tiempo. Entonces, estos dieciocho metros será igual. A ver, por favor, apague su micrófono. No, no, esos dieciocho metros será la velocidad más el valor que vale cero entre dos por el tiempo. Entonces, tendremos treinta y seis entre tres. La velocidad a los tres segundos es doce metros por segundo. Ahora, recordamos la ecuación de la aceleración. Velocidad menos velocidad inicial entre el tiempo. Como la única velocidad es doce y el tiempo es tres, tenemos la aceleración cuatro metros por segundo al cuadrado. Esa la mantiene constante. Entonces, finalmente, la distancia. Velocidad por tiempo más un medio aceleración, tiempo cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad? Doce. Tiempo, siete. Un medio aceleración, cuatro. Siete al cuadrado, cuarenta y nueve. Hago mis operaciones y obtengo ciento ochenta y dos metros. Completamente fácil. Ahora, seguramente más de uno de ustedes dirá, profe, pero este está fácil. Si fue joven, está fácil. Pero hay un detalle, es bastante operativo. Entonces, ¿qué tienes que hacer, joven, señorita? Estar también. Si es fácil, hacer todas las operaciones rápidamente. ¿No es cierto? Y ustedes saben, cuando vamos muy deprisa, si no estamos concentrados, ahí se van a cometer los errores. Se van a cometer los errores. Entonces, por favor, muchísimo cuidado a ese respecto. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos también otro problema clásico. Dice, un auto se mueve con una rapidez de cuarenta y cinco metros por segundo. Desacelerando constantemente. Entonces, cuando nos dice que está desacelerando, la aceleración va en sentido contrario, como dice el esquema. Dice, luego de tres segundos, su rapidez se ha reducido a treinta metros por segundo. Dice, ¿cuánto tiempo más debe transcurrir para lograr detenerse? Para lograr detenerse. Entonces, miren ustedes. Inicialmente es a cuarenta y cinco metros por segundo, pasa tres segundos y se reduce a treinta. Conclusión, la aceleración es el sentido contrario. Pasa un tiempo más y su velocidad dice cero. ¿Por qué? Porque se está deteniendo. Pregunta, ¿cuánto es ese tiempo? ¿No? ¿Cuánto es ese tiempo? Entonces, partimos de la aceleración. Velocidad final menos inicial entre el tiempo. Entonces, treinta menos cuarenta y cinco menos quince, entre tres, cinco metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Cada segundo, cada segundo está perdiendo cinco metros por segundo. Si hacemos su interpretación real, entonces, ahí nomás ya puede resolver el problema sin la necesidad de esa fórmula que está al costado. Porque si acá es treinta, pasa un segundo, como es desacelerado será veinticinco. Luego veinte, quince, diez, cinco, cuatro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Seis segundos. Entonces, con la interpretación de la aceleración se puede hacer. O si no, velocidad final, velocidad inicial, menos aceleración por tiempo. Entonces, reemplaces el final cero, el inicial treinta, la aceleración menos cinco por tiempo. Treinta entre cinco, seis segundos. Entonces, todo lo que puedes aplicar en reducir el tiempo va a depender de ti. Va a depender de ti. Chicos, muchas veces estos problemas de gráficos son tan sencillos, pero el que no sabe interpretarlo, no va a poder resolverlo. Ya, por favor, mucha atención y siempre pregúntenme. Entonces, de primera intención, tengo en el gráfico posición-tiempo. La velocidad tangente del ángulo treinta, tangente del ángulo treinta, dice, en el gráfico muestra la posición x de un móvil en el tiempo t. Dice, determina el tiempo en que el móvil pasa por el origen. Pasa por el origen. Entonces, los únicos datos que me dan es nueve, cuatro y menos tres. Nueve, cuatro y menos tres. Entonces, en el punto, cuando tenemos un tiempo t, su posición va a ser cero, en el origen, como dice. Entonces, miren ustedes, ¿qué hacemos ahí? Aquí, si ustedes observan, se está generando dos triangulitos semejantes. Dos triangulitos semejantes. El cateto opuesto del triángulo pequeño en valor sería tres. El adyacente será t. En el triángulo grande, el cateto opuesto, nueve. El cateto adyacente, el cateto adyacente sería el valor final cuatro menos t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Simplemente una semejanza de triángulo pequeño. Al cateto opuesto, tres. Al cateto adyacente, t. Al opuesto, nueve. Y al adyacente, cuatro menos t. Resuelvo esa ecuación. Tengo el tiempo, en este caso, un segundo. Yo creo que a estas alturas de su preparación, esta ecuación de primer grado es una minucia de solución, señor. Ahora, yo lo que, en este repaso que estamos haciendo, lo único pretendo es recordarle algunas situaciones. Yo estoy muy seguro, al más pintadito del salón, que no domina interpretación de gráficos, este problema lo va a hacer dudar. Y lo peor, jóvenes, lo único que para resolver hemos aplicado semejanza de triángulos, que es geometría. ¿No es cierto? Si bien es cierto la velocidad es tangente de teta, claro, en ambos casos estamos trabajando con la función tangente, o por semejanza de triángulos, que llegamos a lo mismo, que llegamos a lo mismo. Por eso, jóvenes, nuevamente les invoco a ser tranquilos, ¿no? ¿Qué le va a dar tranquilidad? Que usted vaya bien descansado, pues, a dar su examen. Pero si en la noche anterior se ha amanecido, ya sea estudiando, ustedes son jóvenes, de repente por ahí salió una fiesta, y trasnochados van al examen. ¿Ustedes creen que van a rendir bien? No, pues, jóvenes. Su futuro está en juego, y eso no es una broma. Actividades X y E, Z, se van a repetir, pero de repente en esa oportunidad del examen, no. ¿Listo? En este ciclo hemos visto varios problemas de velocidad media. Decía B, en la dependencia entre la coordenada X y el tiempo, determine la velocidad media para el intervalo de 2 a 6 segundos. De 2 a 6 segundos. Entonces, por conocimiento teórico, ¿no es cierto? El vector velocidad media es el vector posición final menos el vector posición inicial en el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo entre 6 y 2 segundos será fácil. Será fácil 4 segundos. Pero ahora, miren, tenemos que tener toda nuestra tensión, toda nuestra tensión. ¿Qué pasa a 2 segundos? A 2 segundos, nuestra partícula se encuentra en la posición inicial de 8 metros. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en el gráfico no te está dando la posición a 6, pero ahí ustedes están viendo, se está generando dos triangulitos. Entonces, hay semejanza de esos triangulitos. El cateto adyacente del triángulo, del primer triángulo, sería 5 menos 4, su cateto adyacente es 1, su cateto opuesto vale 8. Entonces, su cateto adyacente del otro triángulo, será 6 menos 5, 1. Está en la misma proporción. Entonces, esa altura, ¿cuánto vale? 8, ¿no es cierto? Pero como estamos en el lado negativo, será menos 8. Ahora, reemplazando la respuesta. Entonces, la posición final es menos 8i. Dice, menos la posición inicial, que también es menos 8i. Tendríamos ahí menos 16i. Entre 4, menos 4i. Menos 4i metros por segundo. Entonces, ahí, por ejemplo, en este tipo de preguntas, en este tipo de preguntas, las respuestas nos van a causar, pero una conmoción. Un momentito, por favor. Entonces, jóvenes, tenemos un poco de paciencia. La física también nos obliga, pues, dice velocidad media. Cambio de posición en un determinado tiempo. Pero, como repito, este problema se hace un poco complejo porque las respuestas son vectores. Cuando es escalar es más fácil, pero cuando es vectorial, hay que tener en cuenta los vectores unitarios. Entonces, ustedes bien saben que el i corresponde al eje horizontal, al eje x, el j, al eje y, el z, al vector perpendicular a ambos, ¿no es cierto? Seguimos, jóvenes. Aquí tenemos otro gráfico. Ya, en nuestra práctica, han venido pocos gráficos y tenemos que analizar esos pocos gráficos. Se dice, la gráfica muestra la dependencia de la velocidad y el tiempo de un móvil. Ahora, ¿en qué posición se encontrará a los cuatro segundos de iniciado su movimiento? Ahora nos da el dato. Dice, tu posición inicial es igual a cero. La posición inicial. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Miren, nos da un gráfico, ¿no? Velocidad-tiempo. La tangente de este ángulo, la tangente de ese ángulo nos va a dar la aceleración. ¿No es cierto? La aceleración va a ser la tangente de ese ángulo theta. En este caso podemos decir, ¿no? Primero acelera. ¿Cómo sé que acelera? Porque está aumentando su velocidad desde cero hasta cinco. Luego desacelera hasta que su velocidad sea cero. ¿Ve? Entonces, estamos. El gráfico me da un movimiento rectilíneo, uniforme, variado, acelerado, pero también a la vez desacelerado. Pero la ventaja que dice, a los cuatro segundos, a los cuatro segundos, justito a los cuatro segundos es acelerado. Entonces, expresamos la ecuación general de la posición en el movimiento rectilíneo, uniforme y variado. La posición final, posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio, aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, suposición inicial, cero, dato del problema. Veo el gráfico. Veo el gráfico. La velocidad inicial empieza en el origen. También se anula. Ahora decíamos, la aceleración, la tangente del ángulo theta. Cateto opuesto, cinco. Cateto adyacente, cuatro. Cinco cuartos de metro por segundos al cuadrado. Entonces, solamente me queda un medio, aceleración, tiempo cuadrado. Un medio, aceleración, cinco cuartos por cuatro al cuadrado. Entonces, acá tendré 16 entre 4, 4 por 5, 20 entre 2, 10. La posición, 10 metros. 10 metros. Ahora, si no los, no los sé relacionar, muchos van a decir, y ahora, ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo empiezo esto? Ahora, hay otra forma de resolver también. ¿No? Y esto también, seguramente el profesor que les enseña les ha dicho. En un gráfico, en un gráfico, velocidad, tiempo, el área que me representa, me representa la distancia recorrida. La distancia. La base, 4. La altura, 5, 20. Entre 2, 10 metros. Entonces, si ya conoces más teoría, no haces nada de esto. Apuntas tu respuesta. ¿Por qué? Porque la posición inicial es cero. Pero si te diera diferente de cero, a ese área le sumas o le restas. ¿Me explico, jóvenes? ¿Me explico? Entonces, ¿yo qué quiero manifestarles en esta mañana? Quiero manifestarles que muchas veces el que tiene más conocimiento va a hacer poco esfuerzo y va a resolver su problema en menos tiempo. Entonces, miren, yo le estoy planteando una solución con fórmulas. Pero también se puede hacer directamente. Pero para eso, ¿qué se requiere? Conocer la teoría. En el campo de la física, muchos estudiantes piensan que es como álgebra, ¿no? El álgebra que nos exige práctica. Conozco su teoría y prácticas prácticas. Al cambio en física, necesitamos, pues, jóvenes, aparte de conocer la parte teórica, conocer el desarrollo propio. Un segundito, por favor. A ver, analicen este ejercicio. Ya, analicen ese ejercicio. Gracias. 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 Broder, pájate la práctica. Gracias. Aquí jóvenes en este problema, miren, he subrayado esta ecuación, muy conocida, la segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniforme variable, donde dice velocidad al cuadrado, velocidad iniciada al cuadrado más 2 aceleración por distancia. Esta ecuación es, se conoce esta ecuación. Ahora, entonces, pero lo interesante de esto, lo interesante de esto es que con solo esta ecuación se puede resolver el problema. Pero como les digo siempre, hay que hacer el esquema del problema. Porque este problemita que dice, cuando un móvil recorre 100 metros, su rapidez se duplica. Entonces, miren, empiecen a, su velocidad es b, cuando llega al punto b, ha duplicado su velocidad. Pero ha recorrido 100 metros. Dice, ¿qué distancia adicional debe recorrer el móvil para que su rapidez se vuelva a duplicar? Si acá es 2b, 4b. Entonces, miren ustedes, esa ecuación tenemos que es acelerado, porque la velocidad está aumentando, es acelerado. Por eso que aparece con signo más. Entonces, si analizo a y b, la velocidad final será 4b al cuadrado, el inicial b al cuadrado, más 2 veces aceleración por distancia, que sería 100. Entonces, encontramos la aceleración en forma literal b, 3b al cuadrado entre 200. Ahora, la misma fórmula de b a c, la velocidad final 16 al cuadrado, el inicial 4b al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia adicional x. Entonces, reemplazo sus valores, quedará 12b al cuadrado, dos veces la aceleración, que es 3b al cuadrado entre 200, por esa distancia x. Como está en forma de producto, b cuadrado se limita. b al cuadrado se limita. Entonces, 2 por 3 sería 6. Sexta 1, sexta 2. 200 por 2, 400 metros. Ahora, a muchos de ustedes, les es un fastidio que se pueda expresar en forma de variables, de ecuaciones. Y entonces, dicen, esto no lo entiendo, no se puede calcular. Entonces, muchas veces el planteamiento que hay que hacer es en forma literal. Porque al final, todo se elimina y logramos nuestro objetivo. Entonces, en esta mañana, estimados jóvenes, estamos repasando estos aspectos. Uno parecido vino, vino en nuestra práctica, ¿sí o no? Dice, dado el gráfico posición versus tiempo de un móvil, determine la posición que tiene el móvil a 4 segundos. Entonces, aquí tenemos la trayectoria, una parábola, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa en el punto, en el punto de origen? En el punto de origen, su posición inicial, recuerden, si nace en el origen, su posición inicial, cero. Su velocidad inicial, cero. Porque esto ya no es movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, ojo, esto ya no es, esto ya no corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme, sino a un movimiento rectilíneo uniforme variado, por eso que está dando esa curva. Entonces, como la velocidad inicial y la posición inicial son ceros, nos queda simplemente la ecuación x igual a un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, con el primer dato, cuando es un segundo, la posición vale 4. Será igual a un medio aceleración, el tiempo es uno al cuadrado. Tiene una aceleración de 8 metros por segundos al cuadrado. Ahora, para hallar la posición que me pide, un medio, y a la aceleración conozco que es 8, el tiempo es 4 al cuadrado, sería 16, mitad 8, 8 por 8, 74. Entonces, miren ustedes, pero si no lo saben relacionar, ahí va a haber problemas, por favor. Y esta curva, ¿qué hago con esta curva? ¿Cuál es el secreto? Que la posición inicial y la velocidad en el origen es cero. Y entonces, ya de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme variado, ya puedo utilizar esa ecuación y resolver fácilmente mi problema. Otro clásico, otro clásico. Por favor, siempre aprendiendo, joven. Dice, determine el valor de la velocidad del móvil al cabo de 10 segundos. El gráfico que se muestra. ¿Qué dato te da? Lo único que te dice. Acá un dato que es 10, una línea inclinada, y el ángulo de 45 grados. El ángulo de 45 grados. ¿Cómo se va a resolver nuestro problema? Ya, nosotros tomamos la primera formulita del movimiento rectilíneo uniforme variado, que dice, velocidad final, velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué yo ubico el signo más? El gráfico me está diciendo, está aumentando la velocidad. Por eso, ¿qué es más? Porque yo puedo poner esta línea inclinada en forma contraria. Entonces, ese me va a decir, está disminuyendo. Entonces, en la ecuación irá con signo negativo. ¿No es cierto? Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme variado, la tangente de este ángulo me da la aceleración. Entonces, la aceleración tangente de 45 grados, tangente de 45 grados es 1. Si esa aceleración, ¿qué unidades tiene? Metros por segundos al cuadrado. La velocidad final. Entonces, ¿qué viene a ser este 10? La velocidad inicial. Aceleración 1 por el tiempo que vale 10. Entonces, acá tengo 10 más 10, 20 metros por segundo. Completamente fácil. Pero, como nunca lo has visto el gráfico, y te toman en el examen, dices, y criticas encima, dices, escucha, no me han enseñado nada de eso. Y ahora ha venido en el examen, ni entiendo. Creo yo que faltan datos, y por eso no lo he hecho. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y sobre todo, 45. Algunos dicen, a ver, todos estos números, ¿cuál podría ser? 45. Tienes relación a 15. Y anota 15, ¿no? Pero 15 no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cierto? Eso cuando ya nos falta conocimiento, pues, joven. Haciendo un pequeño paréntesis. Miren, jóvenes. Yo les pregunto a todo el salón, a todo el grupo, miren, ya estamos llegando a 115 participantes. Miren, estimados jóvenes, ¿a qué se va un examen? ¿Aprobar suerte? Chicos, jóvenes progresistas, yo sé que nuestra universidad los está esperando a ustedes. Ustedes van a ser el profesional del futuro. Bueno, recuerden, jóvenes, grábense bien esta idea. A un examen no se va a aprobar suerte. Y el que va a aprobar suerte, mejor guarde su platita y siga preparándose. A un examen, jóvenes, se va a medir conocimientos. Entonces, tú tienes que medir tu conocimiento con tantos jóvenes y si dentro de esos tantos jóvenes por lo menos estás entre los 10, 20 primeros, ya podemos decir que estamos en algo. pero por decirles, ¿no? Yo voy a postular a la Facultad de Ingeniería Civil. Por decir, para civil hay 600. Yo estoy en el 599. Entonces, tengo que reconocer, decir, a mí me falta prepararme bastante. Pero la voluntad, el deseo, la ambición, el objetivo es ser ingeniero civil. Entonces, ese joven, esa señorita, será consciente que tiene que estudiar duro, prepararse y en un segundo examen que era el 599, que aparezca en 300 y hay evolución, ¿cierto? El mismo se va a sentir contento. Y en un tercero, un cuarto examen, ya aparezca dentro de los 50 primeros, 30 primeros, entonces ya, ese joven ya se volvió competitivo, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, ustedes, ustedes saben la vida hoy en día cómo es competencia. Claro, y lo que debe ser como pensamiento del europeo una competencia, pues, con mucho respeto. El otro sabe más y avance. Pero nosotros, los seres humanos, pues, siempre, siempre preparándonos, esta preguntita también, miren, al más pintado, se nos cae, con esta pregunta sencilla, con esta pregunta sencilla se nos cae y con conocimiento delante. Entonces, aquí nos dan un gráfico y se determina el valor de la rapidez del móvil P. Entonces, rapidez o aceleraciones. Acá no podemos hallar aceleración. Este término nos confunde. Solamente rapidez. ¿Por qué? Porque tenemos un gráfico posición-tiempo. En un gráfico posición-tiempo podemos hallar rapidez. Podemos hallar rapidez. entonces, miren, el móvil A, el móvil A, miren ustedes, está avanzando o el móvil B avanza de izquierda a derecha. Al cambio A avanza de derecha a izquierda. Entonces, miren ustedes, ¿cómo es el que vamos a desarrollar este problema? Cuando uno ve una solución así sencillo, ¿qué dice? Ah, este está fácil. Por favor, no hay nada fácil en la vida, joven. Ahora, vas a decir fácil, joven, señorita, vas a decir fácil cuando tú comprendas entiendas cómo está la solución. Si tú comprendes y entiendes bien, mi modo ya tienes el conocimiento. Pero si no, no. ¿De acuerdo? Atentos, por favor, dice B. En el gráfico mostrado determine el valor de la velocidad de B. Atentos. El único dato es la velocidad de A. Entonces, en A pongo el ángulo teta. Digo, la velocidad de A es tangente del ángulo teta. Y el problema me dice es un metro por segundo. ¿De qué ángulo su tangente es uno? De 45 grados. 45 grados. Entonces, por alternos internos y otras o una paralela al tiempo, este ángulo es 45 grados. 45 grados más 98 grados más el ángulo de 37. Aplicamos nuestro conocimiento de geometría. la suma de esos tres ángulos debe dar 180. Y de esa manera es que ha sido determinado 37. ¿De acuerdo? Entonces, me dice a mí cuánto vale su velocidad de B. Fácil, tangente de 37. Tres cuartos metros por segundo. Ahora, si no utilizo esos conocimientos básicos de la geometría y no sé que la velocidad es la tangente de un ángulo, no lo voy a poder hacer, pues, ¿no? Peor aún, el joven cuando está dando examen va a decir, ¿para qué me está dando 98 grados? Y a esto sí se pasa, va a decir, ¿cómo nos va a poner 98 grados? Yo no sé ni seno, ni coseno, ni tangente. Pero el 98 grados solamente es un distractivo. Analizando el 98 grados facilita al contrario. Facilita al contrario. A ver, jóvenes, alguien tiene su micrófono aperturado, por favor, ciérrenlo. Ya, ciérrenlo su micrófono, si no interrumpo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Siempre preguntando, preguntando. Si no está claro el problema, lo repetimos. Todo está claro, profesor. No, entonces, ¿por qué pone 98 grados? Ah, ya, es para hacerte problemas, pues. Ya, para que se alegren esta mañana, les voy a contar una metáfora. miren ustedes, Jaimito, ustedes saben, es un chistoso, ¿no? Un chistoso. Y un día, su papá salía de casa y lo aborda y le dice, papá, lo sé todo. Papá abre su billetera y le da 100 dólares a Jaimito, Jaimito feliz. Porque a su papá le ha dicho que lo sabía todo. Otro día, le hace el mismo cuento a la mamá. La mamá también salía de prisa y le dice, mamá, lo sé todo. También la mamá abre su carterita, 100 dólares. La pregunta es, ¿qué sabía Jaimito? ¿Sabía mucho o no sabía nada? ¿Ve? ¿En qué plano nos ubicamos en sus estimados jóvenes? ¿En qué plano? ¿Ve? ¿Ve? Es bueno saberlo todo, ¿cierto? Maestro. Sí, maestro. Maestro, disculpe. Sí, dígame. Este, hace unos momentos usted mencionó que la distancia puede ser equivalente al área que nos puede mostrar en un grado. claro. Pero, nos dijo cuando es en velocidad y tiempo, ¿verdad? ¿O? Sí, en el gráfico velocidad tiempo. Y en este caso, si me muestra en posición y tiempo, ¿eso no es válido, maestro? No, no, no. Aló, dígame. Ok, maestro, gracias. Ya, ya, estoy en clases, estoy en clases. ya. Entonces, amigos, joven, miren, el gráfico para que te dé la distancia tiene que ser velocidad tiempo. Al cambio, en el gráfico posición tiempo, el área no significa nada. Al cambio, miren usted, en el gráfico aceleración versus tiempo, el área te va a dar el cambio de velocidad v. ¿Me entiendes, joven? Está bonita su pregunta, interesante. Ahora, miren, habíamos explicado, habíamos explicado nosotros sobre la rapidez media. Fue uno de los primeros problemas que hemos visto. Entonces, nos dice así, ¿no? En el siguiente gráfico, determine la rapidez media. Como ustedes están viendo, nos está dando ya sus valores, sus módulos, ya no hay vector acá. Entonces, ¿cómo aprendieron ustedes también rapidez media? espacio distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿Cierto? Entonces, miren ustedes, porque acá está diciendo rapidez media, distancia recorrida en unidad de tiempo. en la posición inicial, en la posición inicial, tenemos un recorrido de dos metros, de, ¿no es cierto? En la posición inicial del tiempo cero, dos metros, y en la posición de diez metros, pasó de diez metros a ocho metros. Cuatro menos dos, dos metros. Cuatro menos menos cuatro, ocho metros. Distancia diez metros. Todo el tiempo diez segundos. Diez entre diez, un metro por segundo. ¿Ve? Muy sencillo, pero si no interpretas esto. Ahora, mis estimados jóvenes, también. Hay algunos ejercicios en donde jóvenes se forman ecuaciones de primer grado, de segundo grado, y cuando es de segundo grado, el método más efectivo es la fórmula general. Ahora, eres un troma en álgebra, ya, pues, factoriza, entonces, te va, lo vas a hacer en menos tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos otro problema, dice, ¿ve? Dos móviles cuyas rapideces son doce y nueve metros por segundo viajan sobre vías perpendiculares. Dice, después de cuánto tiempo y minutos de haberse cruzado, distarán novecientos metros. En otras palabras, estarán separados novecientos metros. Entonces, miren, el móvil que va en el eje lleva doce metros por segundo. Entonces, en un tiempo te va a avanzar doce te. el de nueve también avanzará nueve te. La gran ayuda es que son perpendiculares. Entonces, acá tenemos los dos catetos y tenemos la hipotenusa. Este problema simplemente es la aplicación del teorema de Pitagno. Teorema de Pitagno. ¿De acuerdo? Doce te al cuadrado nueve te todo al cuadrado novecientos te al cuadrado. Resolvemos un minuto. Sesenta segundos, un minuto. Transformaciones. Ahora, lo que ayuda a visualizar el teorema de Pitágoras es el esquemita que hay que dibujarle por favor. Sobre todo a los chicos del área dos, los futuros ingenieros, arquitectos, para ellos dibujar es su pasión. Y ahora, el que no tiene, por decir, alguno dirá, profesor, no me gusta, está a tiempo para cambiarse a otra facultad donde no se dibuja. Profesor, dígame. Ese es un triángulo notable, ¿no, profesor? No, un triángulo donde puedes aplicarte teorema de Pitágoras. Porque si le sacamos tercia, todo es 3K, 4 y 5K. Claro, también. Claro, también. Hay posibilidad de distinto. Por eso, por eso, ese don que yo le decía de la observación, usted lo tiene que tener, pues, si uno. Entonces, si a su problema lo resuelve de una forma sencilla, ¿no? Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando un tren ingresa y tiene que salir completamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que considerar la longitud del túnel más la longitud del bus. Sí, o no. Esos criterios para resolver problemas problemas del movimiento rectilíneo uniforme. Dice, un bus de 8 metros de longitud desarrolla movimiento rectilíneo uniforme, desplazándose con una rapidez de 72 kilómetros por hora. Ahora, de tanto que has usado 72 kilómetros por hora en metros por segundo es 20. Caso contrario, le hace su conversión. Ya sabes que está yendo a 20 metros por segundo. Si el bus emplea dos segundos en atravesar completamente el túnel, ¿qué longitud presenta el túnel? Entonces, como sabemos, su velocidad es 20 metros por segundo. ¿Qué distancia va a recorrer el bus? La longitud del túnel más su longitud que es 8 metros entre el tiempo. 20 metros por segundo, ¿en qué tiempo? Dos segundos, se elimina segundos, longitud del túnel más 8. Entonces, acá tendremos ya la solución de nuestro problema 40 menos 8, 32 metros. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de problemas, ¿no? Esto, por ejemplo, este tipo de problemas es clásico en cinemática, ¿no es cierto? Dice, un automovilista realiza un movimiento rectilíbrio de su casa a su trabajo, llegando a las 11 y media. Si duplica su velocidad, llega a las 9 y 30. Pregunta, ¿a qué hora sale de su casa? Claro, para un alumno que no tiene conocimiento del MRU, ¿qué va a decir? No va a decir este problema, no se entiende, no se comprende, pero el alumno que lo visualiza va a ser fácil, ¿cierto? Como dice, movimiento rectilíneo uniforme, sale con una velocidad constante, llega a las 11 y 30. Emplea un tiempo de suplica, ahora llega a las 9 y 30. De 11 y 30 a las 9 y 30 hay dos horas de diferencia. Entonces, el tiempo que emplea menos hora. En ambos casos que recorre la misma distancia. En el primer caso será velocidad por tiempo. En el segundo caso será dos velocidad, tiempo menos dos. Dos expresiones de la distancia. Resuelve cuatro horas. 11 y 30 menos cuatro horas, ¿a qué hora sale? A las 7 y 30. Te pone 7, 7 y 10, 7 y 20, 7 y 30, 7 y 40. Incluso jóvenes, el joven que sabe poco va a tratar de buscar algo, algo que le llame la atención las respuestas. Entonces, de repente por el buen azar dices 11 y 30, 9 y 30, entonces será pues a las 7 y 30. No he hecho nada, ¿no? Pero es probar suerte, pues ahí no compruebas nada, ¿no es cierto? No compruebas nada. Entonces, estar atentos a estos problemas, ¿ve? Miren, hay problemas así como este, ¿ve? Donde tienes que hacer su esquema. Si no dibujas su esquema, no vas a resolver el problema. ¿Por qué? Este tipo de problemas, estimados jóvenes, aquí tenemos tres móviles en movimiento. Si ustedes observan, A, A, B y AC. Entonces, da la apariencia de que sea un problema complicado. Dice así, miren, B, dos móviles, A y B, parten simultáneamente con velocidades constantes de 10 metros por segundo y 20 metros por segundo desde un mismo punto en el mismo sentido. A y B, uno con 10 metros, B con 20 metros por segundo. Dice, a 1,800 metros en el mismo instante sale otro móvil, sale otro móvil, dice, al encuentro de A y B en sentido contrario, en sentido contrario. con una velocidad constante de 30 metros por segundo. Ahí lo clave, ¿cuál es lo clave? Dice acá, dice, determine después de qué tiempo el móvil B equidistará de los móviles A y C. Entonces, este término equidistará, si no le interpretamos, ya, ya perdimos. Entonces, miren, miren ustedes, en la situación que nos da el problema, B, en un tiempo T, B se encontrará en esta posición, pero A respecto a la distancia que lo separa de A será X y la distancia que lo separa de C también será X. Entonces, en otras palabras, es la misma distancia que separa A de B, B también está separado B de A. Entonces, miren, A habrá avanzado en el tiempo T una distancia de 10T, B habrá avanzado una distancia de 20T, C habrá avanzado una distancia de 30T. Listo. Entonces, hasta ahí el esquema y hemos aplicado la distancia velocidad por tiempo. No conocemos todo está sucediendo en el mismo instante. Entonces, ahora la solución ya va a ser por geometría, ¿no es cierto? Miren ustedes, si yo veo la figura, miren ustedes, 10T más X es igual a 20T. El valor de X será 10 veces T también. Ahora, tengo acá 20T más X 20T más X más 30T es 1800. Como X es 10T sumando 60T igual a 1800. Entre 60 30 segundos. Bueno, entonces, ya la parte de geometría ya es por distancias, espacios, problemas sencillos, simples. Finalmente, de esta parte, esto ya lo vimos en un problema anterior. Ahora, nos va a ganar el tiempo, les voy a explicar problemas de cinemática, problemas de estática, jóvenes. Ya, un momentito. A ver, vamos a salir de este archivo. Ahora, vamos a ver problemas de estática. Bien. A ver, vamos a ver problemas de estática. El nombre nos transferencia. de estática. Y Gracias. 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 A ver, jóvenes, vamos a explicar algo, algunos problemas donde se ve el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Su teoría sencilla dice, ¿no? La trayectoria de su movimiento es una línea vertical. Es una línea vertical. O sea, seguramente los maestros les han dicho lo siguiente. Si dejo caer una pluma, esa pluma va a caer verticalmente. Si dejo caer una bola de acero, también va a caer verticalmente. Si lo suelto de la misma altura, los dos van a llegar en el mismo tiempo y a la misma velocidad. Entonces, jóvenes, Newton ha tenido que idealizar ese movimiento de esa forma, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Para estudiarlo. Claro, más adelante van a ver cinemática de la partícula, en donde si cae una pluma, el viento lo va a arrastrar, ¿no? ¿Cierto? Va a formar ya una curva, una curva cualquiera. Entonces, para estudiar ese movimiento tenemos que analizar esa curva, tener la ecuación de esa curva. Entonces, el problema ya va a ser un poquito más grande, pero el alumno ya va a saber, pues, derivar, integrar, etc., ¿no? Para poderlo interpretar mejor. Ahora bien, miren ustedes, la aceleración de la gravedad es constante. Ahora, la gravedad promedio en la Tierra, 981 metros por segundos al cuadrado. Y seguramente muchos han dicho, ¿y cómo se ha obtenido ese valor? El tema de la gravedad es el tema de gravitación universal. Entonces, este valor de la gravedad es la constante gravitacional, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado. Para que tengan una referencia, el radio de la Tierra es 6,400 kilómetros. Entonces, cuando escuchamos en las empresas mineras, por ejemplo, en Coajone, en el departamento de Moquegua, la explotación es a cielo abierto. Ahora estarán debajo del suelo aproximadamente a 4,000 metros, 4 kilómetros debajo de la Tierra. Frente a 6,400 kilómetros, 4 kilómetros no es nada, porque no están a flor de tierra, se llaman en términos mineros. ¿Correcto? Ahora, seguramente los profesores les han dicho, para hacerlo fácil, para hacerlo fácil, la gravedad, 10 metros por segundos al cuadrado. Y entonces, ¿qué interpretación le damos a esto? La interpretación que le damos a esto es que si lo lanzamos en contra de la gravedad, su velocidad de segundo a segundo va a disminuir de 10 en 10. Si lo lanzo con 40, pasa un segundo es 30, pasa otro segundo 20. Pero si lo dejo caer verticalmente en un segundo, si lo dejo caer, velocidad inicial 0, en un segundo 10, en otro segundo 20, y así sucesiva 20. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, conclusión de eso. Cuando asciende, es desacelerar. Va a disminuir de 10 en 10 su velocidad. Cuando cae, va a ser acelerado. Va a aumentar de 10 en 10, para evitarnos la fatiga de emplear muchas ecuaciones. Ahora, si lo dejo caer la partícula, su velocidad inicial es 0. Entonces, con la ecuación de altura, con la ecuación de altura, digo, un medio gravedad, tiempo cuadrado. En un segundo, será 1 por gravedad 10 entre 2, cae 5. Si son 2, cae 20, pero en el primero cayó 5, 2 para 20, falta 15. En el tercero será 3, la altura será 45 metros. En el primero cayó 5, en el segundo 15, en el tercero 25. Suma todo 45. Pero entonces, esto se relaciona a una serie matemática. En un segundo, K, 3K, 5K. ¿Para qué me sirve eso? Para hallar la altura. Si me dice que ha caído en 3 segundos, simplemente sumo 5 más 3, 8, más 1, 9K. Como K vale 5, 9 por 5, 45 metros. Entonces, por esa serie matemática yo puedo hallar la altura. Ahora, estas ecuaciones de caída libre los conoce. Esas ecuaciones de caída libre lo conoce. Reforzando un poco. Si lo lanzo en 30 metros por segundo. En 3 segundos, su velocidad final 0. Luego va a caer en otros 3 segundos al punto de lanzamiento. ¿Qué ha pasado su velocidad? Ha cambiado de sentido. Pasa un segundo, sigue aumentando a 40, 50. Alguno dirá, pero ¿qué pasa si yo lo lanzo con velocidad inicial hacia abajo? Necesariamente tienes que usar esta ecuación. Altura de caída, velocidad inicial por el tiempo, más un medio gravedad, tiempo al cuadrado. Ahora, puedes tener este caso también para hallar el tiempo que asciende. Si quieres, por foros. Su velocidad inicial habrá un tiempo que va a subir, que va a ascender hasta que esta velocidad final sea cero. Y ahí despejas el tiempo que sube, velocidad inicial, entre gravedad. Aquí tenemos un problemita, miren ustedes, muy significativo. Un problema donde, jóvenes, tu sentido común va a resolver el problema. Ahora, en caso de cinemática, de caída libre, en caso de parabólico, trate de usar el menor número de ecuaciones, más haga tus deducciones lógicas. Porque si no lo haces así, si no lo haces así, vas a demorar mucho tiempo. Atentos, por favor, jóvenes. Dice, desde una altura de cien metros, se lanza verticalmente una esfera a veinte metros por segundo. ¿Correcto? Dice, determine dentro de cuánto tiempo, determine cómo máximo se encontrará a cuarenta metros del piso. Muy bien. Entonces, suficiente para entender. Gravedad, diez metros por segundo. Ahora, si lo lanzo con veinte, por lo he explicado, en dos segundos su velocidad final va a ser cero. En otros dos segundos va a llegar al punto de partida. Entonces, sumando los tiempos, ya tú tienes cuatro segundos. Ya tienes hasta ahí cuatro segundos. Entonces, te queda ya dos alternativas descartadas. Te quedan tres. Entonces, miren usted, analizas tu problema. Como la partícula debe llegar a cuarenta metros del piso, entonces, por una simple diferencia de cien menos cuarenta, debe recorrer sesenta metros en un tiempo t, con una velocidad hacia abajo de veinte y la inicial. Entonces, dices, sesenta igual a veinte t más cinco t al cuadrado. ¿De dónde salió cinco? Gravedad diez entre dos, cinco t cuadrado. Lo dividimos entre cinco. Tenemos t cuadrado más cuatro t menos doce igual a cero. Factorizamos el tiempo, dos segundos. Sumamos los tiempos. Dos más dos más dos. En qué tiempo, seis segundos, está a cuarenta metros del piso. Entonces, ustedes, ahí vuelvo a repetir, si se trata de una ecuación de segundo grado, más fácil la actualización, pero muchas veces no va a darse, sino de repente la ecuación se hace un poquito compleja. Lo más seguro, la ecuación general. Esto tranquilamente para un examen, para un examen. Y este es sencillito el problema. Pero el que no se da cuenta va a tratar de usar fórmulas, va a llevar mucho tiempo. Bueno, dice, de cierta altura se lanza una esfera verticalmente hacia arriba con diez metros por segundo. Dice, ¿Qué tiempo transcurre desde el lanzamiento hasta que la esfera quiere una rapidez de veinte metros por segundo? Entonces, muchos jóvenes van a tener esta lógica. Van a decir, pero si se lanza con diez, ¿cómo puede tener veinte? Entonces, van a decir, el problema está mal planteado. No puede ser. Pero, ojo, está diciendo rapidez, ¿no es cierto? Entonces, si lo lanzamos con diez en contra de la gravedad, en un segundito nomás ya se hizo cero. En otro segundo volvió a tener diez. En otro segundo ya pasó a tener veinte. Por eso dice el problema de gran altura. Entonces, lo único que sumas, uno más uno más uno, tres segundos. Tu respuesta ya llegaste. Lograr. Lograste de esta manera. Pero, como ven ustedes, este problema está sencillo. ¿No? Ahora, cuando ven el movimiento compuesto, miren ustedes, en el eje X, MRU. En el eje Y, movimiento vertical de caída libre. Entonces, miren ustedes, cuando ven todas estas fórmulas para hallar tiempo de vuelo, alcance horizontal, altura máxima, ¿qué hacen ustedes? Se asustan, Dicen, ahora esto no se puede resolver. Esto da miedo. Esto no puede ser. ¿No? Esto está complejo. Entonces, jóvenes, aquí, si ustedes saben esto, lo único que tienen que saber del compuesto es que tenemos un alcance horizontal. Correcto. Tenemos que la componente X en cualquier lugar va a ser constante. La componente inicial va a ir disminuyendo hasta que se haga cero. Luego, va a regresar aumentando. Ahora, el tiempo que sube igual al tiempo que baja. Si caería verticalmente, es igual al tiempo que sube. El alcance horizontal viene a ser la velocidad en el eje X, acá la más sencillita, por el tiempo devuelve. Pero, acá todavía, recordar que es velocidad al cuadrado, seno de 2 theta, entre gravedad. Yo, jóvenes, no utilizo esas ecuaciones. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué? No es necesario. No es necesario. Miren, también este caso, explicado. Si acá tiene 30, 40, acá 30, en un segundo, ¿cuánto de altura avanzó? Aplicas la forma. 40 más 30, 70, entre 2, 35, por tiempo 1, 35. Entonces, un caso general que en algún caso te puede servir. Acá, ¿qué explicamos? La paradoja de Newton. Si sube, cuando asciende un tiempo t, cuando baja un tiempo t, si cae verticalmente un tiempo t, si va horizontalmente t más t, 2t, el tiempo de vuelo 2t. A esta forma de expresar, ¿qué se denomina? Se denomina la paradoja de Newton, ¿cierto? La paradoja de de Newton. Entonces, acá tenemos el problema siguiente, problema número 13, en donde ustedes, todo lo que hemos explicado en los casos anteriores, aquí se va a plasmar. Pero acá, ojo jóvenes, van a tener muchísimo cuidado, porque en este problema ya no es un cuerpo que se mueve, sino son dos cuerpos que se mueven. Entonces, ahí hay que estar. Y cuando son dos, cuando son tres, ustedes recordarán el problema de las gotas de agua en la práctica que hemos desarrollado. También un problema bastante complejo. Pero analizándolo, seguramente lo han resuelto con mucho cuidado. Dice, una esfera se lanza hacia arriba desde el piso con 20 metros por segundo. Luego de un segundo, primero analizamos, ¿qué habrá pasado con nuestra primera esfera en un segundo? su velocidad es 10, ha usado un segundo. ¿Cuánto de altura avanzó? 15 metros. Profe, ¿de dónde salió 15? ¿Qué hemos dicho? 20 más 10, 30, entre 2, 15, por 1, 15. Entonces, en un segundo que ha transcurrido, ya ascendió 15 metros. Dice, luego de un segundo, otra esfera se lanza en la misma vertical, pero ahora desde una altura de 20 metros. Entonces, dice lo siguiente, determine la separación de las esferas luego de un segundo de lanzar la segunda. Entonces, en otro segundo, la segunda, con el ejemplo anterior, avanzó, ascendió 15 metros en un segundo, si o no. Se está repitiendo. Pero la primera esfera ha ampliado otro segundo más, donde su velocidad final es 0 y 10 más 0 entre 2 da 5 por 1, 5. Entonces, la segunda esfera avanzó 5 metros, o la primera esfera 5 metros en 2 segundos, al cambio la primera en un segundo, 15 metros. ¿Cuánto es la separación? 15 metros, así visualmente, ¿ve? Entonces, ahí con mucho criterio no más hay que graficar para resolver, ¿no? Las ecuaciones que tenemos lo hemos utilizado en forma directa, ya no lo hemos descrito, solamente graficando y estamos sacando puntos de vista muy importantes. Ahora, cuando se trata del movimiento parabólico, la gran mayoría de estudiantes cae con las preguntas, pues, dice, para el movimiento parabólico de caída libre, identifica la verdad o falsedad según corresponde. Dice, la aceleración en todo el movimiento es constante. Entonces, ¿qué aceleración hay en el movimiento parabólico? La aceleración de la gravedad. Cuando asciende, cuando desciende, en todo momento la gravedad, su dirección es de arriba hacia abajo, no cambia, ¿no es cierto? Entonces, ¿es constante? Sí, es constante. Entonces, ahí ya va a primar su juicio de valor. Ahora, dice, cuando el cuerpo sube, la rapidez vertical disminuye. Se lanza con una velocidad inicial y conforme va ascendiendo, va subiendo, llega un momento que su velocidad vertical se hace cero cuando se ha alcanzado la máxima altura. Y entonces, cuando dice, cuando sube, la rapidez vertical disminuye, completamente verdadero. Ahora, acá también para engañarlos un poco, dice, cuando alcanza su altura máxima, la rapidez es cero. Entonces, eso es falso. Su componente vertical será cero, porque en todo momento la componente horizontal va a estar presente, no va a variar, va a ser constante. Entonces, miren, ¿cuál es el secreto, mis estimados? viene sobre el movimiento parabólico, si ustedes dibujan esta figurita. Facilito, se van a dar cuenta, pero sin esta figura, un poco que van a dudar. Parece mentira, esta figurita nos ayuda a resolver estas preguntas de verdadero o falso. estas preguntas de verdadero o falso nos ayuda a resolver esto. Bien, acá tenemos las fórmulas, por ejemplo, tiempo que sube igual a tiempo que baja, el tiempo de vuelo es la suma de los dos, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de vuelo deduciendo dos veces la velocidad inicial entre la gravedad. Entonces, si yo quiero hallar altura máxima, un medio de la gravedad por el tiempo que sube al cuadrado, o en vez de tiempo que sube el tiempo de vuelo medios al cuadrado. Ahora, esto es clásico, el lanzo con una velocidad por decir un ejemplo, ¿no? Con 60 y 40. Me pide la velocidad en un segundo. El de 40 permanece constante. En un segundo de 60 pasó a 50. ¿Cómo le hago el módulo de su velocidad? Teorema de Pitágoras. 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Ahora, va a depender, va a depender en ¿en qué posición se encuentra nuestra partícula? ¿Ascendiendo o descendiendo? ¿Ascendiendo o descendiendo? Hay preguntas que se llama suficiencia de datos, ¿no? Dice, para determinar, para determinar la altura máxima que alcanza una partícula en movimiento parabólico de caída libre, se tiene los siguientes datos. El problema te está dando el dato adicional. Considera la gravedad 10 metros por segundo. Dato 1, tiempo de vuelo y el dato 2, el alcance horizontal 240 metros. Entonces, nosotros sabemos que el tiempo que sube igual al tiempo que baja, el tiempo que vuela, de vuelo, tiempo que sube más tiempo que baja, también puedo decir dos veces el tiempo que sube. El tiempo que sube, el tiempo de vuelo entre dos. Entonces, la altura máxima un medio gravedad tiempo que sube al cuadrado o un medio gravedad tiempo de vuelo medios al cuadrado. En todo ello, en todo ello, estoy utilizando solamente el dato 1. Pero también me acuerdo de los números de esa serie matemática. Si yo conozco el tiempo de vuelo para la altura máxima que es tiempo medios, vale decir digo tres segundos, los primer segundo K, 3K, 5K, etc. Entonces, también estaré haciendo uso del primer dato. Entonces, este problema tiene varias soluciones, pero con el primer dato. ¿De qué me serviría el alcance horizontal? ¿De qué me serviría el alcance horizontal? Ahora, si yo quisiera resolver solamente con el alcance horizontal, no podría hallar yo la altura máxima, porque me faltarían datos, la velocidad horizontal por lo menos. Pero si uso la velocidad horizontal, también necesariamente voy a utilizar el tiempo de vuelo. Por lo tanto, solamente 1 es suficiente, 2 no es suficiente. en este tipo de problemas, solamente lo que les está pidiendo, lo que les está pidiendo es, jóvenes, el alumno puede plantear el problema, no te está diciendo resuelve, plantea el problema nada más. Y al plantear el problema, tú vas a ver, uso el dato 1, uso el dato 2, o lo uso juntos, de eso se trata este tipo de problemas. Ahora, lo que explicábamos, dice ahí, se dispara un proyectil a 100 metros por segundo con un ángulo de 53 grados. Determine su velocidad que tiene a los 6 segundos. Entonces, miren ustedes, como se lanza con 100, miren ustedes, 100, la hipotenusa de 5 lo dividimos entre 100, quedará 20, ¿no? Su componente horizontal, 20 por 3, su componente en X, 60 metros por segundo, su componente en Y, 4 por 20, 80 metros por segundo. Entonces, ¿qué pasa en 6 segundos? Tenemos un tiempo de 6 segundos, está ascendiendo, su componente horizontal sigue siendo 60, su componente vertical, decimos, en un segundo, 70, 60, 50, 40, 30, 20. ¿Qué tiempo ha pasado? 6 segundos. Ahora, vemos la respuesta, las respuestas son de carácter vectorial. Ahora, la componente de X es constante, 60, su vector unitario de X es Y, entonces busco el 60Y, entonces encuentro un más y un menos. y un menos. el 20, que es vertical hacia arriba, si va hacia arriba, positivo. Su vector unitario de J, más 20J, y el problema está resuelto. Entonces, solamente el distractor aquí está la expresión vectorial. ¿Me entienden, jóvenes? La expresión vectorial. Nada más, nada más. Ahora, como les repito, si yo no domino bien trigonometría, allá las componentes, ¿no? 100 por coseno de 53, 100 por seno de 53. Confundo las ecuaciones, los valores de seno o coseno, puedo ponerle al X 80 y al Y 60. Entonces, voy a entrar en problemas en plazo, no voy a encontrar respuesta, ya, entré en caos y no podré resolver el problema. No podré resolver el problema, ¿ve? Este problemita si ustedes observan, parece fácil, pero el que no lo analiza va a tener problemas grandes. Ya, dice B, para el disparo mostrado, determine la componente horizontal, gravedad 10 metros por segundo. El único dato es la altura de lanzamiento 80 y también los que están observando aquí hay un angulito de 53. Entonces, aquí vamos a resolverlo utilizando la paradoja de Newton. ¿Qué decíamos? Si cae con una velocidad inicial de cero, va a emplear un tiempo t, pero ese tiempo t es igual al tiempo que va parabólicamente. ¿Correcto? Listo. Como me da 80 metros, digo, como su velocidad inicial en ese punto de lanzamiento es cero, quedará 80 metros un medio la gravedad que es 10 por tiempo al cuadrado. Entonces, aquí tenemos cuatro segundos. ¿Cierto? Ahora, cuando pasan cuatro segundos, se va a mantener su componente horizontal que es X, pero en caída libre en cuatro segundos, su velocidad va a ser 40 metros por segundo. Pero aquí el problema me está diciendo, su velocidad está formando un ángulo de 53 grados. La velocidad en X, el cateto opuesto 40. Tangente de 53 4 tercios. Tangente de 53, cateto opuesto 40 metros por segundo. Cateto adyacente BX. Despejo BX 30 metros por segundo. Ya les digo, les van a poner ahora, utilizo fórmulas complejas para nada, mejor para nada. Este problemita sí es ya un problema más elaborado, pero no obstante es un problema sencillo. Miren aquí, ¿qué nos dice en este problema también? Por favor, atentos. Dice, determine X en la figura mostrada. Quiero hallar el valor de X. Entonces, su velocidad de lanzamiento 50 metros por segundo, 37 grados, ¿no es cierto? Entonces, con el triangulito 3, 4, 5, la componente horizontal 40, la componente vertical 30. Entonces, en un planito horizontal, ¿qué forma? La parábola, ¿no es cierto? Ahora, como su componente vertical es 30, en 3 segundos sube, en 3 segundos baja, ¿correcto? Entonces, ahí habré formado la parábola. Pero también, la componente horizontal es 40, la vertical ha cambiado de sentido, es 30. Entonces, hasta ahí ya tengo 3 segundos más 3 segundos y ya tengo 6 segundos. Pero a partir de este punto, del plano horizontal, todavía sigue la parábola. Cae con 30 metros por segundo, su componente horizontal es 40 metros por segundo. Debo hallar ese tiempo t. Pero el problema me da una altura. Esta altura me dice es 35 metros. ¿Con qué velocidad cae con 30 por t? A favor de la gravedad, de un medio gravedad por t al cuadrado. Se forma la ecuación de segundo grado. Divido entre 5, factorizo, el tiempo me sale un segundo. ¿Correcto? ¿Qué tiempo habré empleado? 7 segundos. ¿Cómo hallo x? su componente x por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? 7. La componente horizontal 40. 40 por 7 son 180 metros. Chicos, si yo utilizaría fórmulas, el espacio que tengo no me alcanza. Entonces, yo tengo que hacer deducciones y al final no más en el tiempo y a donde sigue esa trayectoria parabólica un poquito que se hace tedioso. Pero lo demás están viendo una solución sencilla de no agobiarse con tantas ecuaciones, con tantas fórmulas. Entonces, no sé si ustedes, chicos, pregunto si alguien me puede decir cómo es su técnica de estudio. ¿Cómo es su técnica de estudio? Si alguien lo puede decir. Todo el día, profesor. ¿Cómo, cómo, joven? Joven, muy interesante esta propuesta. A ver, dígame, joven, nuevamente, para que escuchen todos. Estudiar íntegramente todo el día, profesor. Ya. Pero ahora, mire, usted me va a escuchar. Me va a escuchar. Y yo espero de cada uno de ustedes que puedan practicar. Miren, cuando yo quiero estudiar algo, por decir, voy a estudiar parabólico. Entonces, primero, como ustedes han visto en las hojitas blancas que le he presentado, hago mi resumen de ver cómo yo puedo analizar los problemas y eso que vienen a ser mis estrategias. Lo segundo, lo que ha dicho el joven, hay que practicar. Pero también, mi estimado joven, señorita, organicen bonito su tiempo. Porque también ustedes son jóvenes. Ya. Entonces, en algún espacio también hay que tomar un poco de descanso, hay que respirar un poco. porque si no también, ¿a qué llegamos? A la saturación. A la saturación, joven. ¿Ya? Entonces, por favor, siempre bien dosificado el tiempo y los resultados solitos van a aparecer, jóvenes. Ahora, siempre también tener una libreta de ocurrencias, pues. En esa libreta de ocurrencias van a estar sus puntos claves para química, para física, para álgebra, algo que pocos recuerden. Entonces, esa libretita en cualquier momento puedo yo darle una repasada a todos mis cursos, no abriendo todos los libros, sino ahí. ¿Y quién lo ha hecho? Ustedes mismos. Si ustedes lo hacen, lo van a comprender fácil. Sus recuerdos llegan fácil. Pero, a ver, toma un formulario y no vas a entender, Jorge. Lo que tú lo haces, sí vas a comprender, sí lo vas a hacer. Entonces, jóvenes, muy grato con ustedes haber comprendido, haber dado algunas pequeñas estrategias. Seguramente no será la primera vez, estaré preparando otro material un poco más compacto para el siguiente seminario, si en el caso que inviten a mi persona. De profesión, yo soy mecánico, pero, jóvenes, ya les digo, los de la carrera de ingeniería es bien analítico, sabiendo qué cosa estamos haciendo, pero, en el menor proceso posible y así, se van a forjar grandemente jóvenes. Bueno, chicos, gracias, muy buenos días. Buenos días, señor tutor. Buenos días, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por la clase, profesor. Gracias, jóvenes, buen día con todos, buen día. Gracias, chicos, gracias. 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 Gracias.